Desde el primer día que nos dimos un beso, nos miramos a los ojos y dijimos hasta viejitos, ¿no? Sí, hasta viejitos. ¡Ah, su madre! En este sentido de ser actriz y de tener una carrera como actriz, ¿cuándo realmente dijiste, ya, dejo de ser tal vez secretaria o otro oficio y ya me convertí en actriz y a partir de ahora esto será lo que haga para el resto de mi vida? El día que decidí renunciar a Cemento Andino, ¿no? Que fue cuando sale el contrato de hacer Patacomix. Claro, con contrato te fuiste, que es lo más inteligente, ¿no? A veces la gente cuando te pregunta, ¿cómo hago para hacer esto? Pero siempre he querido hacer lo otro. Lo mejor es un poco ir de la mano y recién cuando ya tengas cierta seguridad poder lanzarte, ¿no? No me sirvió, pero no me sirvió de nada porque el contrato duró un mes y medio porque pasó lo de América, perdón, lo de Panamericana, ¿no? Que te acuerdas que la señal se fue al aire, la lectura amarilla. Y yo me fui, ¡ay, ya trabajo en la televisión! Ya con esto vivo tranquila toda mi vida, un mes. Duraste como, ¡anda, claro! ¿Y qué hiciste después? Un mes, Consuelo, un mes. Comenzamos a reinventarnos los payasos, comenzamos a salir a los pataculturales, entre qué esperábamos, no esperábamos. Tuve que dejar el departamento donde estaba, alquilé el departamento que yo tenía para poder tener un ingreso, ¿no? Me mudé con una amiga. Entonces era todo así como tratar de salvar la ola, ¿no? Pero qué chévere que hayas seguido y no hayas vuelto a lo seguro, que no te hacía sentir feliz, ¿no? No, 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 no. Eso ya fue una decisión que me tomó mucho tiempo tomar. Fueron 10 años para tomar esa decisión. Y no había forma, pues, ¿no? No había forma de que yo vuelva. Algo que me parece muy importante, tal vez me equivoque, y que fue una bisagra en ti también, fue que siempre te he visto rodeada de grandes actores, de grandes compañeros con los que construyes de una especie de creación colectiva, humor, comedia, etc. Pero luego de esto hiciste un unipersonal, si amores lo que hay. Me parece que fue que el Teatro Julieta, y me parece que tiene que haber tenido una cantidad de ejercicios previos para decir, bueno, me lanzo yo sola y ya no hay rebote, ya no hay un dos, ahora soy yo y yo y yo. ¿Cómo fue eso? Claro, creo que por eso me tomó tanto tiempo, ¿no? O sea, ya dije, la gente me decía, Patricia, haz un unipersonal, ya estás preparada, pero siempre hay los miedos, pues, ¿no? Siempre está ese miedo que es el gran obstáculo de lograr cosas, ¿no? No voy a estar sola, siempre necesito a mis compañeras, ¿no? Hasta que un día dije, bueno, ya estoy, me estoy haciendo vieja. El tema de las articulaciones es bien importante para mi vida, ¿ya? Porque ha marcado muchas cosas. Entonces, como cuando yo siento ya que me duelen mucho las articulaciones, que no me puedo mover, tengo tres cernos en la columna, entonces digo, o sea, ¿cuándo lo voy a hacer? Ya físicamente no voy a poder dar lo que quiero dar. Ya estoy al borde. Eso fue, ya estoy en el índice ahí raspando, ¿no? Entonces dije, ya, ok, ¿ahora es cuándo? Y ya la idea la tenía en la cabeza una madrugada de insomnio. Se me hizo todo el hilo conductor del espectáculo, ¿no? Dije, acá, así inicia, quiero hacer esto, pasar por esto, contar esto, ta, 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 ta. Que es lo más difícil, de hecho, en un unipersonal es lo más difícil, para que no sea como un stand-up solamente de chistes, sino que tenga una narrativa, ¿no? Sí, y yo quería que tenga, o sea, yo quería hacer reír, lo tenía clarísimo, pero también quería mostrar ese otro lado de la gente que conoce solamente, me conocía como payasa, ¿no? Y yo quería mostrar ese otro lado que también el artista no muestra, pero que vive como cualquier persona, ¿no? A veces las redes incluso también es como siempre estoy feliz, siempre estoy contenta, y está bien, porque hay que, es parte de la labor del artista, pero también yo quería mostrar en un unipersonal ese otro lado que nadie sabía que yo había pasado durante muchos años de mi vida en la búsqueda de la maternidad, ¿no? Claro. Y ese fue el click. Justo hablando de la maternidad, en tus redes sociales, he visto también que te animas a compartir cosas más de tu vida personal. Hace poco dijiste algo como que a los 46 años he encontrado el amor, y saliste ahí una foto con tu pareja, una foto bonita, una foto que no todo el mundo comparte, a veces hay gente que lo quiere tener un poquito más escondido, y me imagino que tienes que haberte sentido muy segura de la persona que tenías al lado para abrir también esta gran pantalla con él, ¿no? Es que es una locura, Fabricio. Estamos seguros desde el día uno. Desde el primer día que nos dimos un beso, nos miramos a los ojos y dijimos hasta viejitos, ¿no? Sí, hasta viejitos. ¡Ah, su madre! Alucina, alucina, y ya van a ser dos años y no, o sea, no le encuentro nada que yo diga, no sé, o que él diga, hay que ver, con calma, nada. Nada, all in, de frente, todo al rojo. All in, o sea, quizás sea también un amor maduro, un amor con poca histeria, con pocas dudas, ¿no? También seguro decir, oye, ya, no, estamos de los 50 para arriba, yo voy a cumplir los 50. No nos vengamos con vaina, vamos a solucionar. El problema es que ya solucionemos, vamos, vamos para adelante, ¿no? Claro, seguramente ambos se han caído de cara varias veces y ya cuando encuentras a alguien con el que haces match y ya que flojera las dudas, vamos con fe nomás, ¿no? Sí, ya está, ya está. Y aprender a ceder, aprender a entender, a ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Que es todo lo que te demoras entre los 20 y 35 años, ¿no? 40. Cuando las cosas están moviditas ahí. Sí, sí, sí. Claro, no, porque él me dijo, entonces ahora como él me dijo, ahora yo le voy a decir, ahora le voy a esquivar. No, pero ya no, ya no. Sí, es una cosa que suena muy ridícula, pero es muy real. Y también compartes en tus redes, este programa se basa un poco sobre hablar del invitado a través de las redes, tu vida con tu hijo, ¿no? Con Milan, que es tu compañero hace muchísimo tiempo, ¿no? Ah, qué buena foto. Esa foto la tomaste, me imagino, ¿hace cuántos años? ¿Qué edad tiene Milan? Milan tiene siete años, o sea, son casi ocho. Ocho. Ocho años, y ahí estaba, este, yo decía, ya me voy a hacer mi sesión de fotos, mi sesión de fotos, pero nunca, o sea, pasaban los días, los meses, de la chamba y no se daba, y dije, bueno, basta, ¿no? Tengo que hacer, entonces mi sesión de fotos fue una semana o dos semanas antes de dar a luz, por eso la panza está tan baja y tan grande. Qué loco, ¿no? Qué loco es esa sesión de fotos. Yo también he participado alguna con mi esposa y es como un ritual, ¿no? Yo no lo entendía hasta que, claro, te das cuenta que nunca se sabe si va a ser tu único embarazo, si va a ser tu único hijo, y por eso es tan importante capturar ese momento, ¿no? Así es, y porque realmente cuando ves atrás, o sea, ves fotos y recuerdas el momento, pues, ¿no? Es increíble, porque ahora hay mucha inmediatez con la foto, se sube a la nube y entonces la pierdes, cambiaste el celular, perdiste la foto, pero esas fotos que quedan como una sesión de fotos, como unas fotos en físico, o sea, la encuentro y dices, man, ya está foto, ¿no? Que me pasó hace poco, como una foto que encontré cuando era chibolaza, cuando empecé en el teatro. Y ahora que tu hijo ya tiene siete años, ya es consciente, un poquito más consciente de quién es su mamá, ¿cómo lleva eso de mi mamá sale de la tele, mi mamá hace reír a los chicos de mi salón, mi mamá es famosa? Ahora quiere hacer cosas conmigo, pues, pendejo. Perdón, perdón. Claro, ahora me dice, mamá, subamos el TikTok, quiero hacer un TikTok, quiero tener mi canal de YouTube. Y entonces digo, espérate, pero es que poco a poco, poco a poco, ¿no? Sí, tal cual, es que esa generación es así. Sí, a veces a mí me pasa lo mismo y mi hijo tiene tres y me dice, yo también quiero hacer el canal. Y yo todavía no sé si quiero sacarlo, porque cada uno tiene que elegir su proceso para, digamos, revelar esa identidad a nivel tan masivo, ¿no? Sí, te voy a contar una buenísima, ¿ya? Acaba de terminar la novela, entonces estaba en unos proyectos, tenía una reunión hecha para activar mis cosas de las producciones digitales que estoy haciendo. Entonces le digo a Milan, Milan, voy a salir, por favor, quédate en tu aula virtual, voy a salir y ya regreso. Mamá, ¿por qué te vas a ir? No, hijito, lo que pasa es que voy a ir a buscar, voy a ver si me da una chambita, una chambita, voy a buscar chambita para tener más platita. Digo así, ¿no? Y me voy. Y después en el aula virtual me veo la grabación y dice, mis, mis, yo estoy sola porque mi mamá no tiene plata y ha ido a buscar a un señor para que le dé trabajo. Te quemó el guiojo mal. Te quemó el guiojo la misa que va, por favor, un trabajo. Por Movistar Plus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!